Shalom Veamos aquí, la fecha es Julio 11, 2016 Son las 1.55 Minutos AM, Hablar Raza, Lanzotzeferri Reportando para la Sociedad Teleón de la Trinidad de Judá Vamos a Pues presentar acerca de Dos capítulos, los cuales se encuentran En la autobiografía de su majestad Imperia Jalí Selassie I Titulada Mi Vida y el Progreso de Etiopia Esta va a ser la primera parte Estamos casi seguros Que nos va a tomar Más que Que una hora Para finalizar Así es que De una vez mencionamos que esta va a ser la primera parte Siendo que pues El aparato este se 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 Detiene automáticamente Al marcar una hora Y pues para Para que sepan aquellos quienes Piensan escucharnos Deben saber que El volumen este Es escrito en inglés La traducción que vamos a presentar Es improvisada Hacemos lo mejor que podamos Pero pues tengan paciencia Y reconozcan que pues Hacemos lo que podamos Lo que podamos Entonces habiendo dicho eso Específicamente Es en relación a la constitución Se acerca la fecha en la cual se Promulgó Y se estableció Oficialmente La constitución La primera constitución No solamente etíope Pero diferente a todas Otras constituciones Que se han establecido A través del mundo entero Esta es la primera vez Y la única vez En la cual Dios Dios mismo Por su misma voluntad Gracia y misericordia Hacia nosotros Nos entregó libremente De su buena voluntad Una constitución ¿Qué significa esto? ¿Qué trato de decir? En el jardín En el huerto De Edén La constitución Y el gobierno Es Dios Jehová nuestro Dios Yajo Elohim Ya Rastafari El hombre No 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 tenía Posición En el gobierno El hombre Decidió Defraudar Desobedecer La instrucción Y las consecuencias Pues nos afectan Hasta este mismo Momento Hasta que seamos Renovados En alma Cuerpo y espíritu Es decir Hasta el momento Que entremos En la primera fuerza De la trinidad En quien Jesús Cristo Entonces hace afecto Y somos completos En el Espíritu Santo Uno somos Entonces Esto sucedió En el jardín En el principio Del libro de Génesis Y al pasar El tiempo En el transcurso Del tiempo Pues Mucha sangre Se ha desperdiciado A costo Digo Pues el costo Fue la sangre Pero Muchas guerras Se han peleado Muchas Personas Han muerto Mucha sangre Como mencionamos Se ha desperdiciado Por qué De qué manera Que tiene que ver Que Después de la inundación Noé Introduce Una nueva era En donde el gobierno Se le entrega Al hombre Y el hombre Gobierna Sobre el hombre Un gobierno Tan injusto Que la evidencia De tal sistema Pues existe Incluso Hasta este mismo Momento No es hasta que Él Jalislasi I Entrega Su autoridad Siendo Dios Sobre la tierra Entrega su autoridad A Jesús Cristo Frente a la Liga de Naciones 1936 Genibra Suecia El momento Que dice Con su boca Y da aliento O respira Fuego Y agua Humedad Del candelario Candelero Ilumina Y asciende Su oración Es decir Crea la cosa no creada Ese momento Que él habló Con su misma palabra No hay gobierno En la tierra Superior Uno al otro Excepto el gobierno De nuestro señor Y salvador negro Jesús Cristo Yeshua Moshech Si da la casualidad Que un gobierno Fuerte Puede destruir Con impunidad Con facilidad A un pueblo pequeño La hora Marca Que ese pueblo pequeño Alce su voz Y de su testigo Frente a Los reyes Del mundo Los representantes De las respectivas naciones De las cuales Son cabezas La constitución 1931 El noveno de Hamle Es decir El 16 de julio Se promulgó La constitución Que su majestad Entregó libremente Hasta ese mismo Momento No tengo la evidencia Pero la fe Sostiene mi clamo Y si llego A estar equivocado Sería Un honor El ser corregido Y de hecho Eso sería evidencia Para sostener Nuestros clamos De que nuestro propósito Es el bien Y no estamos aquí Para mentir Pero mientras La evidencia No se presente Y yo sé que yo la obtendré Tarde o temprano Porque así sucede Pues hasta ese momento Pues lo que testigo Doy testigo Es lo que es Entonces Hasta este momento 1931 El 16 de julio No había habido Sobre la tierra Ocasión en la cual Un rey Mucho menos Un rey de reyes Un césar Un dictador Como sea Libremente Sin ser esforzado Entregue Su autoridad Y la comparta Con todo el pueblo Sabiendo que es lo mejor Jamás Jamás ha sucedido Hasta ese mismo momento Cosa que Es increíble Algunos dirían Pero entre más Conoces la vida De Jalislasi primero Más creíble Se hace todo lo imposible Antes de ese momento No hay constitución Que se haya entregado Al pueblo Sin que primero Se haya luchado Una batalla Una guerra En donde la muerte Fluye En abundancia Y corre Muy barata A un A un costo Muy Muy pequeño Porque la vida No importa Pero él importa Y en él A través de Yeshua Mashiach Todos importamos Y todo cambia Una introducción Pequeña Espero que Ayude Vamos a iniciar La lectura En el capítulo 29 La página Bueno El capítulo 29 Empieza en la página 179 Pero Nos vamos a adelantar Un poco Y Vamos a empezar Nosotros A mediados Más o menos A mediados De la página 181 El título Del capítulo Es Como dice aquí En el inglés Es About our Setting up A constitution La traducción Y nomás voy a expresar Este punto Para que Para que vean El conflicto Que yo pues No conflicto Pero pues Lo que yo tengo que Lo que no siento Por dentro Pero las cosas Que están Sucediendo Dentro de mí Cuando se trata De traducciones Y que hago Para solucionarlo Les voy a dar Un ejemplo Como las cosas Pues pueden parecer Insignificantes Pero porque a mí Me importa Porque él importa Porque en él Todos importamos Me importa bastante La traducción Que aparecería En En Una Uno de esos Aparatos Que traduce De lengua a lengua En particular Google Translate Nos diría esto Sobre la creación De una constitución En el inglés Dice About Our Setting Up A constitution Yo lo traduciera Aunque esto va a ser La forma Supuestamente Correcta Yo no siento Que Necesariamente Dice Exactamente Lo mismo Se pierde Información Para Para satisfacer Los Institucionados Aquellos Recibidos En En sus Colegios Respectivos Aquellos Con méritos No sé Con Aquellos Decorados Pues A sus ojos Pues esta traducción Es perfecta Porque se oye bien Pero A mí no Sobre la creación De una constitución Sobre nosotros Acercas de nosotros Se trata De que nosotros Establezcamos Instituyamos Edifiquemos Hacia arriba Elevando Dando vida A Ascendiendo Erregiendo No sé cómo se diría O sea Como hacer algo Firme y recto Y Hacia arriba Hacer crecer Una constitución Parece Que pues No hay Tanta importancia Pero Para mí Si lo hay Y pues solamente Expreso ese Ese punto Quizás Este equivocado Y la verdad No importa Si lo estoy Estoy expresando Mi Opinión personal En este momento Sobre la creación De una Constitución Sobre la creación O sea No se escucha bien Como Sobre la creación O sea Como si Mágicamente Nomás apareció No Sobre yo Y yo Habiendo Edificado Hacia arriba Estableciendo Elevado Una construcción Construyó O sea Organizando Ordenando A eficaz A edificarse Constituirse A establecerse Una Constitución Esta traducción Pues No menciona La parte más importante Que es Él Quien lo hace Libremente De buena voluntad Bueno Esperemos No los hayamos Perdido Con ese comentario Pero Es A mí Se me importa Y me importa Bastante Porque yo No importaba Hasta el momento Que me importó Él Página 181 Como habíamos mencionado Donde íbamos A empezar Creo que sería Necesario Estabas O sea Antes de Donde vamos a empezar A leer Lo que Lo que ocurría Era de que Su majestad imperial Había establecido Ciertos Ciertas Gentes Seleccionadas Para Para pues ¿Cómo se Diría? Para resolver Ciertos Detalles En particular Los detalles Había un conflicto En el cual Diferentes partidos No podían Llegar a un De acuerdo Y No hay gran Sorpresa Cerca de lo que Se trata Este Conflicto El interés De la propiedad Personal Algunos Querían Que la Constitución Se manteniera O mantuviera Por ley La costumbre De entregar Posiciones Y Cosas de esa naturaleza Que Que se entreguen De forma Heredada Es decir Si yo soy Presidente Entonces mi hijo Va a ser presidente Siempre Y su hijo Va a ser presidente En otras palabras No querían cambio No querían merecerse El lugar El cual Se les ha entregado Es Es lógico Este es el Conflicto Más grande Contra el que Luchaba su majestad Imperial Jalí Selassie Primero Los cambios Que no se lograban No era porque Él no los Había iniciado Uno Una de las razones Es porque Toma tiempo En un lugar En donde En donde Hay oscuridad Es decir Por los últimos Dos mil años No ha habido Progreso Es decir Vivimos en los tiempos De Cristo Jesús Va a tomar tiempo Para que el mensaje De la promulgación De lo que se está Estableciendo por ley Llegue al pueblo En donde te encuentras No hay automóviles No hay teléfonos Entonces Barreras de distancias De comunicación De aprendizaje De educación Cosas que O sea Vas a una tribu Que está practicando Tradiciones muy antiguas No conocen Nada De las civilizaciones Modernas ¿Cómo les vas a explicar? ¿Cómo los haces entender? Pues que Las cosas Están cambiando Entonces eso Toma tiempo Por sí mismo Otra Otra cosa La cual A la cual Me refería Inicialmente Es que Aquellos en posiciones De autoridad Odiaban Y odian A su majestad Imperial Haile Selassie I Porque les quitó Todo Ellos preferían Continuar con la tradición De que No pues yo soy El gobernador De esta área Esta área me pertenece Y mi hijo Va a recibirlo Después de mí Para quedarse Con todo el poder Y seguir Con su Con su corrupción El momento Que veían Que su majestad Imperial Haile Selassie I Era para la gente Para el pueblo Defendía al pueblo Y su Su interés Era el interés Del pueblo Antes que el suyo Entonces pues Como que Debemos regalar Estos terrenos Pues si Nos pertenecen O sea Pleitos Y conflictos De interés Sobre La propiedad Del material Y pues Antes de El momento En el cual Vamos a empezar A leer Existía este conflicto No se podían Llegar a un de acuerdo Unos querían Que las cosas Fueran heredadas Y El grupo Bueno Que pensaba De manera Que pues Entiendo Bueno fuera Que pues así Que así Continuara Pero bueno Solamente es para Aquellos en buenas Posiciones Pero no cambia nada Bien no se hace De hecho se aprovecha Esto Entonces aquellos De buen corazón Saben que lo mejor Es no 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 Debe haber cambios Y debemos entrar En una edad En donde La gente Se demuestra Ser capaces De ser recibidos En tal posición Y después De su término Haga finalizado Entonces Otro Que se demuestre Digno Entonces Lo 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 Establecemos Como Como autoridad En su Posición Respectiva Habiendo dicho Eso Vamos a intentar Empezar ahora Si la La lectura Dice Cuando nosotros Escuchamos que Que los hombres Quienes nosotros Habríamos seleccionado Para Para esta Tarea Para este trabajo Permanecían Divididos En sus opiniones Nosotros Arreglamos Que ambos Lados Deberían Entregarse Su Submit Entrate Submit O sea Rendirse Se podría decir Que se debe Que deberían Rendir Sus Sus Propósitos Es decir Como Propósitos En forma De De letra De carta Entregar Sus Propósitos Junto Con Evidencia Que sostenga Sus clamos En escrito Después Nosotros Habíamos Examinado El asunto Y nosotros Decidimos Como Continúa El emperador Puede Asignar Derechos De terrenos Heredatorios Que se puedan Heredar Y Terrenos Que se puedan Quitar Y pues Esta palabra No la encontramos En el inglés Bueno No la encontramos En diccionarios Comunes Pero La palabra Da Da La Significa Algo por el sentido Como Como El El Tener Causa El tener La habilidad De Remover O Quitarle A alguien Su propiedad Por El bien De Por una razón Justificada Pues por ejemplo Si hay Mucho Si va a haber Guerra Sobre una tierra Entonces Esta palabra Indica que Pues se les Se les Se les Quita Por ley Para prevenir Un masacre Una guerra Cuando hay mucho Conflicto Incluso Supongo que Aplica también En el sentido De que si Si la tierra Se ocupa Por ejemplo África Para Para pues Preservar Vida Animales Y todo ese tipo Entonces Supongo que también Es Significa esto mismo Que el emperador Tiene todo derecho De Causar Que algunos Derechos De territorio Sean Heredados Y que algunos Otros sean Removidos O quitados De Aquellos quienes Los heredaron O quienes Los hagan Hagan sido Dueños De los terrenos Continúa diciendo Ya sean Ambos Nobles O Algunos Otros Sirvientes Del reino Un parágrafo A este Efecto Debe ser O va a ser Escrito En la Constitución Y en Cosas del futuro En asuntos Del futuro Deben de ser Arreglados Y requeridos Teniendo Consideración A sus Servicios Tenemos aquí El emperador Puede Asignar Derechos De territorio Heredatorios Y Terrenos Detenidos Como Esa es la palabra La cual pues no No puedo traducir Como Propiedad Gobermental Digamos Ya sea A los Nobles O a otros Sirvientes De Siervos Del reino Un parágrafo A este Efecto Es de ser Escrito Adentro De la Constitución Y en las Cosas Del futuro Deben ser Arreglados Y Como Requerido Eso Ahí nos Equivocamos Deben ser Arreglados Asuntos De De esto Para el futuro Deben de ser Arreglados Como Requeridos Me imagino que Está expresando la necesidad De dedicar un parágrafo En donde se explica El proceso De De como esto Se va a llevar a cabo Con más detalle Dice Continúa diciendo Pero So we explain Entonces nosotros Por razón Le explicamos Nosotros A los nobles Que No más Era apropiado Que Desde que Nosotros Éramos Estábamos Advertidos Estábamos Conscientes De Feuro Rú Del Reinar Feudaleza ¿Cómo se dice eso? ¿Qué podría decir? Creo que es como Pelea O sea Pelea Guerra Reinar O Regla Regla No El gobernar El gobernar En pelea Bueno Bueno Vamos a intentar Esto de nuevo Nosotros Estábamos Conscientes Que Gobernar O El pelear La regla Del pelear Había cesado Había Terminado En el mundo Y nosotros Deberíamos Ahora De inmediato O De una vez Otra vez Reafirmarlo De Ya sea Teniéndolo Acostado Abajo En una Constitución Es decir Pues Puesto Sobre Sobre La Constitución O Gobernando Sin Una Constitución Either Having It Lay Down In The Constitution Or Governing With Out Constitution Once Matters De una Vez Que Los Asuntos Hagan Sido Clarificados Entonces Debían Ellos De Ser Escritos Bajo O Puesto Bajo O Establecido Abajo Más Bien Escritos Y Preparados Para Las Firmas Esa Última Parte Como que No Entendí Le Explicamos Nosotros A los Nobles Que No Más Era Apropiado Que Desde Que Nosotros Estábamos Conscientes De Que La Regla O El Reinar De De Pelea El Pelear La Pelea Del Reinar Había Cesado En El Mundo Nosotros Ahora Entonces De Una Vez Otra Vez Deberíamos Afirmarlo Ya Sea A Través De Establecer Una Establecer Lo En La Constitución O Gobernando Sin Una Constitución No Entiendo Bueno Bueno Me Disculpo No Entiendo De Una Vez Que Las Cosas Los Asuntos Hagan Sido Clarificados Entonces Debían De Haber Sido Escritos Y Preparados Para Sus Firmas Me Encuentro En Una Posición Media Extraña Porque No Entiendo Having Laid Down A Constitution Or Governing With We Should Now Once Again Reaffirm It Either Having It Laid Down In The Constitution Or Governing Without A Constitution Lo que me viene a mente es que no sé, no sé qué decir la verdad, me parece, vi la cara de su majestad imperial así como, en otras palabras, miren, Baruch Hashem, me siento de acuerdo, me siento satisfecho, contento con el expresar Baruch Hashem, baruch Hashem, baruch Hashem, baruch Hashem, baruch Hashem, al menos mi propia conciencia no es dañada, en que lo que voy a testificar, estoy satisfecho que no es mi propia voluntad la que intento establecer, sino lo que he recibido, entonces, por ejemplo, miren, nobles, hagamos esto, desde que el mundo por completo, Ya se dejó, 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 ya se dejó de tonterías, o sea, esto de estar peleando para obtener poder, como habíamos mencionado, de hecho, en el principio que esta constitución fue entregada libremente, no hubo revolución, o sea, ya no va a haber pelea para el gobernar, Ya sea que esté escrito en la constitución, o sin que esté en la constitución. Baruch Hashem, baruch Hashem, la verdad que, por un segundo me, no sabía que decir, me encontraba medio perdido, pero no hay duda en mi, que esto es a lo que se refería. Ustedes no van a, miren, no quieren entender, van a entender, esté escrito en la constitución, o no, yo soy Dios. Mi palabra es ley. O sea, que no se les olvide, escrito en la constitución, o no, escrito en la constitución, o sin una constitución. Yo aquí mando, baruch Hashem, que sorpresa nos dio esa, sinceramente, no sabía, nos encontramos en una posición media, media difícil, por un segundo. Baruch Hashem, gracias, gracias al más alto que, le vimos la cara de su majestad, así como, como, miren, pequeños, que no se les olvide quién reina aquí. Este escrito, o no, se va a hacer. Ya no vamos a estar peleando por tonterías. ¿Qué se puede decir? Afortunados somos. De una vez, o ya, cuando por fin, hayan resolvido, y clarificado estos asuntos, entonces deben, deben ser escritos y preparados para, para la firma. Después nosotros arreglamos para que los nobles y los ministros, eh, los comandantes del ejército y gobernadores provinciales, jefes, obispos, Sabens, Sabens, ¿qué significa Sabens? Creo que lo escriben, eh, usuarios, eh, usuarios, obispos, usuarios, eh, ¿qué más dice? Para que todos ellos se, se, se reúnan en la asamblea, en una ceremonia importante. Entonces, la constitución, la cual, había sido preparada para las firmas, eh, fue, leída, en voz alta, es decir, a, a, a ellos, y, todos lo afirmaron, y todos lo afirmaron en su punto de vista, o sea, todos tenían un, o sea, todos vieron, eh, en afirmación, eh, todos vieron, the all affirmed their view, todos afirmaron su vista, con una voz, todos vieron lo visto, todos vieron lo mismo, y, y opinaron lo mismo, y la expresaron con una, con una voz, estamos de acuerdo, amén, nos gusta, dice aquí, dejemos que, que se, que se establezca arriba, que se, que se instituye, que se establezca, sin embargo, en Etiopia, por más o menos, tres mil años, desde los días de Meñelique el primero, el método, de costumbre, de la regla, o de la ley, del reinar, del gobernar, no era, uno de, en el cual, el rey, quien gobierna, por constitución, o sea, esto no era la costumbre, habiendo, establecido, un parlamento, sino que, un emperador, quien gobernaba, por su misma, por su propia autoridad, solo, él, él solo, algunos, algunos hombres, quienes ellos, quien eran, eh, nuestros amigos, en particular, no entendían, el asunto, no entendían, no entendían, la circunstancia, el negocio, amigos, particulares, de su majestad, imperio, Jaliz, y primero, no entendían, pues, y entonces, por esa razón, nosotros les avisamos, no, entonces, ellos, me avisaron a mí, con sinceridad, así, así como continúa diciendo, ¿cómo puedes tú, por tu propia acción, entregar, dar, pasar, al pueblo, tu autoridad, del gobierno? Le hicieron la pregunta, estos amigos de su majestad, imperio Jaliz, y primero que no entendían, lo que se empezaba a llevar a cabo, pero pues, buena onda los tipos, porque, sinceramente le dijeron, ¿cómo, cómo es? O sea, Germau, y Germau, Jalzelasi, ¿cómo que haces? Como, esto nunca se ha escuchado, ¿cómo, cómo, ¿qué dijiste? O sea, el pueblo, que el pueblo va a tener tu autoridad, vas a compartir tu autoridad, ¿de qué hablas? ¿Cómo vas a permitir esto? Entonces, y continúa diciendo, por favor, causa que esto sea detenido, pon un alto a esta locura, cuando yo les expliqué las cosas a ellos, a la mejor manera, a lo mejor de mi habilidad, ellos lo aceptaron, aceptaron el argumento, cuando en el noveno día, de Hamlet, 1923, calendario etíope, es decir, el 16 de julio, 1931, fue arreglado, fue afirmado, fue acomodado, como la fecha, para la firmar, el firmar de la constitución, y la promulgación, del decreto. Nosotros dimos órdenes, a nuestro ministro de la pluma, el informar, a los oficiales de señoreo, señores oficiales, es decir, y a nuestros, a nuestro ministro, externo, el notificar, a los diplomáticos, del extranjero, pues, los, los, foreign diplomats, los representantes, embajadores, de otros países, se podría decir, los, relaciones externas, los, representantes, diplomatas, los, no sé, ellos llegaron, llegaron con mucha pompa, busqué la traducción, eso es lo que, lo que indicaba, no sé si sería, correcto o apropiado, pero pues, continuemos, hoy, bueno, llegaron, me imagino que, con precisión, o exactamente a las 4, en punto, es decir, 10 am, de la mañana, en su día, designado, o apuntado, y, estuvieron de pie, por sus asientos, junto a sus asientos, de acuerdo a sus rancos, nosotros, entonces, hicimos, el discurso, que continúa explicando, dice, explicando la razón, por qué nosotros, habíamos pensado, que es correcto, el establecer, una constitución, continúa diciendo, nosotros, nosotros, estábamos pensando, que, que, no era suficiente, que nosotros, no era, no era suficiente, que nosotros, agradezcamos, a nuestro señor, demos gracias, a nuestro señor, con palabras, solamente, por la confianza, con la cual nosotros, la cual nosotros, recibimos de Dios, el guardar, etiopia, y por el, el, darnos, por el, granting, 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 por el, por la concesión, por, concesionarnos, a nosotros, o por, la concesión, a nosotros, de este altísimo, ranco, de emperador, de rey de reyes, tampoco, lo es suficiente, el, satisfacer, aplacentar, a él, con obras, pequeñas, o menores, y con lo que, con lo que, era de beneficio, solamente a nosotros, aunque nosotros, estábamos, luchando, para, establecer, la constitución, establecer, una constitución, que era, para el beneficio, extendiéndose, a todos, perdurando, para siempre, y siendo, transmitido, de generación, en generación, esto, sin embargo, todavía, no es suficiente, para repagar, para repagar, para pagar, al Señor, el favor, que nos ha demostrado, porque, nosotros, deseábamos, el, revelar, a ustedes, nuestra, intención, de, de, confiar, a Dios, el cumplimiento, de la obra, la cual, hemos, iniciado, nosotros, nos hemos, reunido, en asamblea, o hemos, reunido, los en asamblea, a ustedes aquí, en esta hora, en una, reunión, grande, en una gran reunión, nadie, va a fracasar, del, apreciar, la ley, del apreciar, que la ley, es, el, más grandísimo, beneficio, a todo, a todo, hombre, lo es, de la, equity, of law, no sabría, la verdad, no sé cómo decir eso, equity, no recuerdo haberlo, investigado, equity, creo que, equitativa, equitativo, no estoy seguro, pero me da la impresión, que, 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 que tiene que ver, lo es, desde, la equitativa, de la ley, quizás, que el honor, y la ventaja, surge, lo es, desde la deficiencia, de ley, o de la ley, lo cual, destreza, y, y daños, resultan, lo es, a través, de, el fracaso, del establecer, la ley, lo cual, causa crecer, violencia, y, daños, mientras, Dios, siendo, sobre todas, subcriaturas, no lo encontraría difícil, el, el asunto, o el, dar órdenes, por su, misma palabra, palabra, o sea, o sea, disculpen, estoy un poco cansado, al parecer, mientras, Dios, siendo, sobre todas, criatura, no lo encontraría, algo, o cosa difícil, el, dar órdenes, solamente, por su, por su, misma palabra, sin embargo, su, instituir, ley, es, porque, él, sabe, él, supo, y siempre, siempre, lo sabrá, lo sabrá, que, la ley, debía ser, la regla suprema, de todo el mundo, él, quien, merita, habiendo sido llamado, justo, entre los hombres, en cualquier esfera, la cual, haiga de ser, este, es la persona, quien lucha, y se esfuerza, a través del conocimiento, entregado a él, el beneficiar, a la mayoría, aunque, no a toda la humanidad, como, como cuerpo completo, cuando el perseguir, o seguir después, de sus metas principales, aunque por un número de razones, nuestras intenciones, nuestros planes, habían sido delatados, en su ejecución, nuestro, entero esfuerzo, el cual nosotros, hemos iniciado, desde hace mucho tiempo, había sido, el establecer, una estructura, un, como se dice, framework, framework, es decir, como el chasis, del carro, el cuerpo, el marco, el marco, establecer un marco, de la ley, para el estado, un esqueleto, creo que se escucha, un poco más, aceptable, entonces, por esta razón, nuestra idea, la cual nosotros, eh, habíamos, perseguido, con, 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 steadfast, aseguradamente, con, o sea, firmemente, y, la cual nosotros, habíamos formulado, para Etiopía, y, para nuestro, querido, pueblo, es de ser declarado, a ustedes hoy, primero, nuestro, con, eh, nuestra concesión, a la constitución, para el, para la gente, para el pueblo etíope, y, segundamente, nuestro deseo, el, el seguir la ley, cuidadosamente, meticulosamente, y el mantenerla, en esta constitución, la cual nosotros, estamos, eh, entregando, o dando, al pueblo etíope, las, la idea principal, formulada, dentro, de, de ella, son, las siguientes, vamos a pausar, por un momento, Shalom.